Hola consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras Hoy os vamos a dar un ítem extra que también pertenece al Black Friday pasado que ya hemos dejado atrás pero que se me había olvidado enseñaros y es una referencia muy bonita Sería también de Scooby-Doo ya que estamos puestos en harina y sería la 703-64, constaría de 64 piezas, bueno 70 perdón y sería una referencia que ya estaría un poco más pasada pero que nos encanta Aquí en la parte trasera podéis ver lo que son los Scoobies que han ido sacando hasta el momento los places más grandes, incluimos el faraón, el del caldero de la bruja, este que nos ocupa hoy el cocinero que viene con el banquete de Sagi y Scooby, el enterrador y este es el que viene el detective con la mansión ¿Cuál os gusta más amigos? No lo sé, eso lo decidís vosotros Vamos a la mesa de trabajo y vamos a echar un vistazo Este, aunque es un fantasma bastante moderno y es de una película de 2017 también forma parte del canon de lo que es la saga de Scooby-Doo y a mí particularmente me gustan más los episodios de los finales de los 60 a principios de los 70 incluso hasta los 80 Scooby-Doo tenía otra esencia más añeja, más distinta Este sería, digamos, un bandolero fantasma que sería familiar de Sagi cuando este coge y tiene una herencia de una pequeña finca aparece este fantasma en escena El fantasma viene con los nuevos caballos Ya sé que Playmobil se tiene, digamos, que reinventar constantemente y esto es una opinión personal a mí siempre, aunque los caballos antiguos eran mucho más cuadrados mucho más simples, más estáticos, menos detallados a mí me han gustado bastante más que los actuales esto afea un poco el set para mi gusto luego también nos viene este otro Scooby este es el Scooby que os hemos enseñado que es el Scooby como siempre con este pequeño adaptador con el sombrero de vaquero de ala ancha este sombrero sería el que siempre llevan los Playmobil del antiguo oeste cuando ya en los 80 estaban consolidados esta gama vemos que este Sagi es totalmente distinto a los Sagi tipo que vienen con pantalón bombacho ancho este sería un Sagi vestido completamente de vaquero y que nos vendría también con lo que es la escena de la que podemos ver la escena técnica del muñeco también vemos que el muñeco es un muñeco muy simple pero muy bonito viene también lo que es el azotador la fusta para los caballos se compone también de dos caballos los caballos son unos caballos de los modernos igual que os hemos enseñado los otros lo único que cambia en estos caballos es tanto el color como lo que es la postura los caballos igual son caballos con cream muy bien terminados son bonitos pero claro yo lo veo con ojos de viejuno y lo veo de esa forma de parecer luego también te viene como siempre nos tiene acostumbrados Playmobil lo que es la base de sujeción de este Scooby una base transparente que en este caso se queda un poco colgandera se cae bastante Scooby no queda muy allá luego también nos trae varios ítems los cuales serían una especie como de copa de oro una resta de salchichas y también nos traería lo que son las típicas ya viejunas cortinas de lo que es la diligencia y una base de carga trasera para meter lo que nos entrase de Playmobil esto deciros que es un coñazo auténtico porque te vienen sticker fino aquí sticker fino aquí sticker fino aquí sticker fino aquí sticker aquí sticker aquí sticker aquí y aquí y aquí y aquí y acabamos hasta los cojones o sea demasiado ese sticker yo creo para lo que es otra cosa también que nos ha gustado bastante es que viene este pequeño cartel con otro sticker también como no y viene lo que sería una cinta una goma que es flexible con una un baúl de explosivos pero que tendría en su interior mucha panoja mucho dinero vemos que es bastante bonita el color es muy acertado también ves que pone crazy orange y luego también tenemos que el interior está muy detallado tenemos en cuenta que esto es Playmobil y que está bastante bien incluso en la puerta tiene lo que sería los embellecedores de tela para dar un ambiente de comodidad luego como siempre esto también de aquí se podría abatir para meter un fusil o lo que diéramos conveniente como ya vimos en uno de nuestros vídeos en una carreta del oeste y en general a rasgos esta es una gran referencia si nos gusta este tipo de cosas de miedo viejunas no es viejuno por eso tengo mis mis dudillas en cuanto a comprar o no pero cuando lo vi que estaba en oferta el precio aproximadamente era de unos 40 o 44 euros y nos ha salido a 19 euros con gastos de envío puesto en casa viva el Black Friday la verdad está el tema muy muy jodido porque nos vamos a mirar tiendas físicas porque nos gusta y cuando llegamos a la tienda física sea cual sea no digo nombres pero llegamos y vemos que hay digamos una tristeza intrínseca de que no vienen novedades no vienen cosas y lo que estamos dándonos cuenta es que cada vez que vemos una gran superficie y miramos la caja de Plymobil todas estas son importadas del Reino Unido ya bien sea de Lidl sea de cualquier otro tipo de gran superficie todas están importando del Reino Unido cosa que no entendemos pero por lo visto está siendo el caudal y la fuente del que están saliendo todas estas referencias de oferta y gracias a eso se están llenando los establecimientos de género pero estamos viendo que están sacando refritos que tienen en almacenes y que no dejan de cambiarlos de sitio del sitio al sitio B y de B al C eso no quiere dejar de decir que no sea la misma mierda con distinto papel así que esta es mi crítica siempre constructiva nunca destructiva y espero que os haya gustado esta referencia porque merece mucho la pena si la encontrarás a un precio aceptable saludos del tío Gil ya sabéis fuerte like si os ha gustado el vídeo suscribíos que es totalmente gratis y gracias amigos nos vemos en el siguiente